Freddy, ¿cómo se cambia el corazón de un hijo rebelde? Bueno, vamos a hablar de lo que típicamente pasa en nuestros hogares. Uno de nuestros hijos hace algo que a nosotros no nos agrada. Y usualmente uno reacciona a la acción que uno no ve bien. Y entonces, usualmente empezamos con amenazas. Ya nunca vas a salir de la casa. No vas a salir por tantos meses. El celular a la basura. Ya no te quiero hablando ni con tus amigos. Y hacemos unas grandes amenazas. Vete a la recámara. Pero el niño sabe que mañana ya se baja la amenaza y que es pura emoción. O le hacemos un daño al joven o al niño. Próximo. Lo que hemos comprobado solamente es que somos más fuertes que ellos y que podemos. Y tenemos la habilidad de forzar nuestra voluntad sobre ese joven. Yo soy más fuerte. Yo tengo más poder. Yo controlo el dinero. Pero la pregunta fue, ¿cómo cambiamos el corazón? Forzar puede cambiar el comportamiento. Pero no cambia el corazón. Solo una relación verdadera con su padre, de corazón a corazón, empieza a cambiar el corazón de nuestro hijo. Entonces, imagínate que tenemos animales, ¿no? No sé de qué otra manera para ilustrárselo. Y algo hace mal en el animal y tú le das un jalón y hasta le causas daño al animal. Creo que un gran error es que muchas veces reaccionamos mal. Gritamos, les hablamos con groserías, en vez de actuar. Entonces, cuando el joven o el niño presente un problema, no quiero que le des respuesta inmediata. Porque cuando tú reaccionas, muchas veces pierdes tu propio control. Y cuando pierdes tu propio control, ni puedes estar en control de la situación. Entonces, lo que he aprendido que funciona mucho mejor, caballero, es que espero. A veces espero un día o dos días. Y me siento con el joven o con el hijo y le digo, tu comportamiento fue este, te recuerdas hace unos días, sí. O mami te pidió hacer esto y no lo hiciste. Ahora, lo que vamos a implementar es esto. Mira, la realidad de las cosas es que este sábado tú querías salir con unos amigos. Pero este sábado no te puedo prestar el auto. Porque usted me sacó malas calificaciones o le respondió mal a su madre. Ahora, hijo, ¿por qué usted habló así con su mami? ¿Qué te hizo tu mami para que tú le hablaras de esa manera? Hijo, por favor, yo quiero entenderte. Y cuando el joven empiece a hablar contigo, porque sí es importante escuchar su lado. Escuchar a nuestros hijos no significa que vayan a tener la razón. Pero nuestros hijos necesitan tener un lugar seguro donde sientan que alguien les escucha. El porque tú vayas a sentarte a escucharlo no significa que tenga la razón. El problema de mucho joven y mucho hijo el día de hoy, su rebeldía, es que nunca pueden hablar. Próximo. ¿Cuántas veces entras a el mundo de tu hijo y tu hija? Yo creo que un hijo habla más y se abre más en el mundo de ellos. A mí lo que me ha funcionado, caballero, me voy a jugar pelota con uno de mis hijos. Y en el discurso de la pelota empezamos a dialogar de cosas que a él le gustan. Muchas veces como adultos queremos que nuestros hijos actúen como adultos. Pero también son niños, también son jóvenes. Y no queremos dejar nuestro mundo de adulto para entrar a el mundo de ellos. Y entonces, entremos a el mundo de ellos, déjalos hablar y en vez de reaccionar, actúen. Lo que ayuda, y termino con este consejo. Mi esposa y yo ya hablamos. Y una de las peores cosas que hemos hecho, y les confieso, es que como hispanos tenemos mucha pasión. Y usualmente reaccionamos, y ahora estamos tomando tiempo de pensar las cosas, meditar las cosas, y ponernos de acuerdo, y actuar juntos. Y he aprendido que cuando uno habla humanamente, sin grito, sin amenaza, escuchan, pero también aprenden más y se sienten respetados. Y así es como empezamos a jalar su corazón de regreso. Yo no quiero cambiar el comportamiento de mi hijo o de mi hija. Yo quiero que ellos me entreguen su corazón. Y si no hay respeto, jamás nos entregarán sus corazones.